Archivos Miedo Tres misterios reales que nadie ha podido resolver Shanina Eason Antes del 2009 Shanina Eason de tan solo 28 años de edad Era una chica con una vida muy normal Así como tú o como yo Pero algo extraño le ocurrió De la nada Ya que se empezó a sentir muy mal Por eso fue trasladada de urgencias a una sala de emergencias en Memphis Esto en Estados Unidos Todo apuntaba a que acababa de experimentar un ataque de asma Los médicos de guardia la trataron con medicamentos Y la enviaron a casa Al poco tiempo de esto Shanina comenzó a experimentar una sensación de picazón en todo el cuerpo La cual empeoraba a pesar del tratamiento médico Luego, de manera alarmante Se dio cuenta de que sus piernas se volvían de color negro Por eso regresó al hospital Los médicos estaban convencidos de que tenía una infección Y lo más seguro Es que al poco tiempo se le quitaría Debido a eso Se le dio un tratamiento común Pero las cosas fueron de mal en peor El cuerpo se le estaba llenando de costras negras Y ella estaba perdiendo peso muy rápidamente Fue entonces que los médicos de Memphis Se quedaron aterrados Y le comunicaron a Shanina Y a su familia Que probablemente Tendría que vivir con esta extraña enfermedad Por el resto de su vida Dos años más tarde Todavía en busca de respuestas y de una cura Shanina visitó el hospital John Hopkins En Baltimore Donde especialistas determinaron que sufría de una enfermedad Nunca antes vista Que la llevaba a producir 12 veces el número normal de células de la piel Esto le causaba Que en vez de que le crecieran pequeños pelos en la piel Como a cualquier persona A ella Le crecían uñas Varios investigadores hasta hoy Todavía están tratando de averiguar La causa de esta extraña enfermedad Y actualmente Shanina toma más de 25 tipos de diferentes medicamentos Pero todavía sí No está ni cerca De ser curada El bote de la isla Bóved La isla Bóved Es una isla volcánica Deshabitada Casi completamente cubierta por hielo Se encuentra localizada en el océano Atlántico Sur A unos 1600 kilómetros al norte de la Antártida Y a 2500 kilómetros al suroeste de Sudáfrica Por lo que se le considera La isla más remota del planeta Esta isla Nunca ha sido habitada E incluso La vida vegetal en este lugar No existe Por eso lo más probable Es que nadie nunca pueda habitarla Sin embargo Cuando una expedición británica Llegó de Sudáfrica en 1964 Descubrió un bote abandonado En una laguna de la isla No muy lejos del barco Habían diferentes objetos Los remos Madera Un tambor Y un depósito de cobre El bote Estaba en buenas condiciones Pero la expedición No pudo encontrar el rastro De ningún pasajero El barco No tenía marcas Y por lo tanto No se podía rastrear En cualquier empresa nacional O de envío Por eso la expedición británica Cuando se fue Decidió dejar todo ahí Sin mover absolutamente nada Lo más extraño Es que cuando otra expedición Fue enviada a la isla Bobet Dos años más tarde El bote Y todos los demás objetos Que se encontraban cerca de él Habían desaparecido Hasta la fecha Nadie sabe Cómo llegó allí Ese barco El misterio del faro De Alienmore Lo que verás a continuación No es ninguna leyenda Y es uno de los misterios Más extraños Que existen Corría en el año de 1900 Las únicas almas Que vivían en la isla escocesa De Alienmore Eran tres personas Que se encargaban De cuidar un faro Estos hombres Trabajaban por varias semanas Y luego eran sustituidos Por otros tres Lo extraño es que El día después de navidad Una nave de abastecimiento De provisiones Llegó a la isla Y para sorpresa De la tripulación Los tres hombres Que cuidaban el faro No estaban esperando En el pequeño muelle De la isla Esto como siempre Lo hacían Es por eso Que después de un tiempo El capitán De la embarcación Decidió soplar El cuerno De la nave Con el cual Se generó Un gran ruido Y después lanzó Una bengala al aire Aún así Nadie se acercó Al muelle Fue entonces Que el capitán Ordenó a Joseph Moore Un tripulante De su nave Que se encargara De investigar A medida que Joseph Subía Las estrechas escaleras Que conducen Al faro Él dijo Haber sido golpeado Con una sensación De temor Cuando llegó A la puerta Del faro Vio que estaba Cerrada con llave Aún así Decidió entrar Ya en el interior Del faro Se dio cuenta Que dos de las tres Chaquetas impermeables No estaban Al llegar a la cocina Se encontró Con los restos De una comida Y una silla Tirada en el suelo El reloj De la cocina Había dejado De funcionar Y de los tres hombres Que cuidaban el faro No había Ningún solo rastro Fue entonces Que Joseph Decidió regresar A su nave A partir de ahí Comenzó una investigación La cual reveló Cosas muy inquietantes Sobre todo Lo que decía En el diario Del registro del faro El cual era Donde los tres hombres Desaparecidos Escribían Todo lo que ocurría En el faro Todos los escritos Parecían normales Hasta el día 12 de diciembre Donde el guardia Llamado Thomas Marshall Afirmaba que la isla Había sido golpeada Por los vientos severos Y eran tan terribles Que eran los peores Que él había experimentado En toda su carrera Él también escribía Que a pesar de que el faro Era lo suficientemente sólido Como para sobrevivir A cualquier tormenta Y que él y sus compañeros Eran marineros Experimentados Después de varias horas De tanta tormenta Ellos Habían estado llorando En las entradas De los siguientes días Anotaron que la tormenta Continuaba rugiendo Y es entonces Que explicaba el diario Que los tres hombres Habían comenzado a rezar La última anotación Decía por fin La tormenta terminó La mar está en calma Dios Está por encima de todo Pero eso era lo más extraño Ya que Eso Era todo Y no se encontraron Más pistas Para resolver La misteriosa desaparición De los tres cuidadores del faro Y lo más extraño Y perturbador Es que durante los días Señalados En la entrada del registro No hubo ninguna tormenta En la isla Donde estaba el faro Es momento que te suscribas Archivos Miedo Tanto en YouTube Como en Facebook Además conoce mi canal de noticias Y datos inteligentes Tu Cosmópolis Para que siempre estés bien informado Te espero en Tu Cosmópolis Te dejo el link En la descripción Tu Cosmópolis Yo soy Marco Antonio C Y esto es Archivos Miedo Nos vemos pronto Un abrazo fuerte Bye Bye